Hola, soy Claudio Balbontín de INEA Chile y trabajo en el Centro Regional de Investigación INEA Intihuasi, ubicado en la región de Coquimbo. La temática de este proyecto es una plataforma de gestión del agua en la agricultura 2030. El objetivo del proyecto es aumento de la eficiencia en el uso del agua en la agricultura a través de la modernización de los marcos conceptuales y las tecnologías para el manejo del riego.